Vive con fe y no dudando, porque el pecado es semejante a esta ola que es atratada por el viento. No dude, Dios es fiel a su palabra y lo que Él prometió para ti, para tu casa, para tu ministerio, lo que Él prometió lo vas a cumplir porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. El hombre puede fallar en sus palabras, pero Dios es fiel por lo que le son fieles y lo que Él prometió lo vas a cumplir en tu vida. Si tú tienes fe y te mantienes creyendo, aunque tú veas las olas violentas, sigue creyendo. Aunque tú veas que el mar está embravecido, sigue creyendo porque Él es Dios y lo que Él promete, Él lo cumple. Si Él habló, no hay nadie que pueda decir lo contrario. Si Dios habló, Dios es Dios y no hay quien contradiga su palabra. Ten fe y no deje que tu fe mengüe. Ten fe y creyendo, Dios, aunque el enemigo se revolté, aunque el diablo te tire con lo que te tire, creyendo, Dios, que Él es fiel. Y Él fue quien habló y habló de ti, que te vas a bendecir, que vas a pelear tu batalla. Él fue quien habló y dijo que será un testimonio para las naciones. Créele a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. No pida dudando para que no sea arrastrado por el viento. Bendiciones.